El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha estado en Sevilla anunciando un segundo acceso directo desde Espartinas a la S40 a través de la A8076 en el tramo Espartinas-Valencina de la Concepción, cuyo proyecto se encuentra actualmente en fase de redacción. Buenas tardes, ¿qué tal están? La tractorada de agricultores contra las políticas europeas y la crisis del campo agravada por la sequía se ha notado desde primera hora en la provincia de Sevilla. Enseguida ampliamos toda la información, pero antes, más asuntos de actualidad. La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, ha inaugurado el cuarto encuentro de centros innovadores organizado por CEU Andalucía y el Colegio Buen Pastor. La exaltación de las aetas de Sevilla homenajeará en su cuarta edición a la niña de la alfalfa, Rocío Vega Farfán, celebrándose el 21 de febrero en el Teatro de Capitanía. Y en deportes, victoria balsámica del Sevilla Fútbol Club en la Liga en su visita al Rayo Vallecano, un partido marcado por una acción deleznable que sufrió el jugador Lucas Ocampos. Además, en el Betis, el jugador William Carvallo ha declarado esta mañana en los juzgados investigado por un supuesto caso de agresión sexual. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha estado en Sevilla anunciando un segundo acceso directo desde Espartinas a la S40 a través de la A8076 entre Espartinas y Valencina de la Concepción, cuyo proyecto se encuentra en fase de redacción. Así lo ha explicado en el acto inaugural del nuevo y esperado enlace de la localidad del Aljarafe con la A49. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha inaugurado este tramo de carretera en la provincia de Sevilla, respondiendo a lo que han denominado como una histórica demanda de los vecinos que mejorará la movilidad en la zona y aliviará el tráfico, habitualmente muy denso, en los enlaces de la A49 de Gines, Bormujos y Umbrete, Bollullos de la Mitación. Porque a veces las pequeñas cosas tienen un gran significado. Y sobre todo tienen un significado muy importante para gente como vosotros, para la que este pequeño trozo de carretera va a suponer un antes y un después a la hora de hacer vuestra vida. Puente afirma que esta actuación mejorará la calidad de vida de los vecinos y vecinas, permitirá reducir los tiempos de viaje y será un desarrollo económico para el municipio sevillano. El ministro se ha pronunciado ante la situación de las infraestructuras para Sevilla y la S40. En breve tendremos un encuentro en Sevilla monográfico para hablar de todas las infraestructuras con más detalle de la S40. Los compromisos adquiridos en materia de plazos por mi predecesora los vamos a mantener y los vamos a cumplir. La infraestructura ha contado con una inversión de un millón de euros que se elevará a 2,6 millones con las obras que acometerá en los próximos meses para la mejora del drenaje y caminos de servicio de la A49 y la S40. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, tras la visita del ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana a Óscar Puente, ha manifestado que el gobierno sigue castigando e ignorando a Sevilla en las necesidades que la ciudad tiene en materia de infraestructuras. El primer edil de la ciudad lo ha manifestado así. ...de tres cosas, de la S40, de la finalización de la S40, del remate de la S40 por el río, túnel o puente, del cierre de la niña cercanía, importantísimo también para la provincia de Sevilla y de ahora la metropolitana y de la conexión ferroviaria Santa Justa Aeropuerto. Le hemos pedido cita, no nos ha dado cita todavía, mañana mismo vamos a aprovechar y vamos a reclamarla, pero el ministro ha pedido hoy una oportunidad viniendo a la ciudad de Sevilla para reunirse con el alcalde de Sevilla y hablar de infraestructuras que no solo afectan a esta ciudad, sino a todo el área metropolitana y a toda la ciudad. El dictamen del Consejo Económico y Social de Sevilla sobre el proyecto de reforma de veladores que promueve el gobierno local avisa de que el aumento horario de cierre contribuirá a generar conflictos entre hosteleros y residentes, además de pedir que se extreme la precaución ante la propuesta de consolidar las ocupaciones de las plataformas sobre plazas de estación de almacenamiento y terrazas en cruce de calzada. El mencionado texto amplía una hora el horario de veladores y señala con relación a los bares carentes de terraza que frente a los mismos se podrá consumir alcohol de 1 a 3 de la tarde y de 8 a 11 de la noche. El dictamen del CES avisa en sus condiciones que el texto en el que se despliega la nueva normativa resulta inconcreto y confuso y se encuentra salpicado de conceptos jurídicos indeterminados, temas abiertos, falta de claridad e inseguridad jurídica. La tractorada de agricultores contra las políticas europeas y la crisis del campo, agravada por la sequía, se ha notado desde primera hora de la mañana en las carreteras de la provincia de Sevilla. Tanto es así que la policía local incluso ha cortado el tráfico sobre las 10 de la mañana en el puente del patrocinio. Los agricultores se han desmarcado de las diferentes asociaciones y a través de las redes sociales han retomado las protestas que se han hecho notar desde primera hora de la mañana en las carreteras de la provincia de Sevilla. Desde primera hora de la mañana los tractores han cortado el tráfico de la A4 a la altura de Écija, registrándose 6 kilómetros de retención. Estepa, Carmona y Larro de Andalucía han sido algunas de las localidades que también han sufrido retenciones como la AP4 a la altura de las cabezas de San Juan. Diversos agricultores han asegurado haber estallado ante las políticas impuestas. El tema de la naranja la traen de otros países con otros, le reciben menos requisitos, sin un secretario y aquí en España le reciben mucho y ahora han sacado el cuaderno digital, los agricultores le están volviendo locos. Estamos trabajando a bajo coste y entonces resulta que no ganamos para pagar los costos que tenemos, ha subido mucho los fertilizantes, el gasoil, los pienzos y la burocracia que nos están poniendo, tanto en la ganadería como en el campo y resulta que nosotros no sabemos que en el papel lo que sabemos es trabajar y lo que trabajamos no es rentable para vivir. Sí, entonces la gente ya está mucho más. Una protesta que ha ocasionado nivel rojo en la circulación a la altura de Écija con problemas en Villa Nueva del Rey, Carmona y Los Palacios. Más de 80 tractores se han reunido junto a decenas de agricultores en la localidad de Utrera bajo el lema Nuestro fin será vuestra hambre. Una protesta en la que piden rebajar las exigencias de la nueva PAC, rebajar la carga burocrática, derogar la Agenda 2030 y derogar la Ley del Bienestar Animal, entre otras medidas. Y en este sentido, el sector agrario andaluz y la Junta de Andalucía han renovado el acuerdo con el que la comunidad autónoma presentó de manera consensuada alegaciones a la PAC y en virtud de esta nueva alianza histórica reubricada en la mesa de interlocución agraria, ambas partes hacen un frente común para presentar alegaciones al plan estratégico de la PAC. La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha defendido la necesidad de flexibilizar el plan estratégico de la PAC para que el sector agrario sea más viable de cara al futuro. En este sentido, ha apostado por ir más allá del cuaderno digital que ha asegurado genera más burocracia. Por eso, ha sostenido que es entendible la petición que hacen los agricultores sobre esta medida concreta de forma que no se haga efectiva hasta que la Unión Europea así lo fije de forma taxativa. Tras la firma del acuerdo, la consejera de Agricultura ha mostrado su absoluto apoyo a las manifestaciones convocadas por los agricultores. Imagínense ustedes en una tierra como Andalucía, afectada especialmente por la sequía, donde cada una de las medidas y de los motivos que en este caso establece la PAC, muchas de ellas son absolutamente, pues no se pueden en este caso conformar por parte de los agricultores. Hemos acordado con las organizaciones y con las cooperativas el poder hacer esa flexibilización que el Ministerio tiene que acoger. El documento recoge una serie de peticiones de flexibilización y simplificación del plan, por ejemplo, respecto a los ecoregímenes como el de las cubiertas vegetales, de difícil cumplimiento en plan sequía o las unidades de ganado mayor en caso de la ganadería extensiva, también comprometidas con el déficit hídrico. Al respecto, la consejera ha explicado que se trata de peticiones lógicas y más que necesarias para una tierra que se encuentra especialmente afectada por la sequía. Así, ha puesto en valor que pese a las ganaderías grandes dificultades que suponía acogerse al nuevo modelo que establecía la nueva PAC, los agricultores andaluces han hecho un gran esfuerzo para adaptarse. La Junta de Andalucía, el Instituto Andaluz de la Mujer y el Colegio de Administradores de Fincas han firmado un convenio de colaboración para implicar al entorno más cercano a las víctimas de violencia de género. La primera iniciativa fruto de este acuerdo es la difusión de la campaña ilumina su oscuridad. La consejera de Inclusión Social e Igualdad, Loles López, junto a la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Olga Carrión, y el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas, José Feria, han firmado un convenio con el objetivo de implicar a los vecinos en la concienciación, sensibilización y erradicación de esta lacra social que afecta a miles de mujeres. Es que el entorno es muy importante. Si el entorno no reacciona, probablemente la víctima por sí misma no pueda salir de la situación en la que se encuentra. De esas 3.030 llamadas del entorno, solo del entorno, la mayoría son de las madres de la víctima y una gran parte también son de los amigos, porque claro, tienen una relación muy directa. Pero nos queda ahí una pata que está colaborando cada vez más, que son los vecinos, y eso queremos también ver con esta campaña y con este convenio que firmamos. La primera iniciativa fruto de este acuerdo es la difusión de la campaña Ilumina su oscuridad, que anima a las comunidades de propietarios a ser aliados ante las situaciones de violencia hacia las mujeres. Esta campaña cuenta con cartelería, vídeo, cuña de radio y diferentes piezas para redes sociales. Con este convenio la intención es llevar la prevención y detección a cada comunidad de vecino. En esta línea, López ha señalado que en muchas ocasiones los vecinos son testigos silenciosos de situaciones de violencia de género. La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, ha inaugurado el cuarto encuentro de centros innovadores organizado por CEA Andalucía y el Colegio Buen Pastor, con el objetivo de propiciar el intercambio de conocimiento y experiencias entre los agentes educativos. Bajo el lema cómo mejorar la calidad, la eficacia formativa y el desarrollo personal de los estudiantes en la era de Internet y las máquinas inteligentes, la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, ha inaugurado la cuarta edición del encuentro de centros innovadores organizados por CEA Andalucía. Unas jornadas dirigidas a los equipos directivos, profesorados y especialistas de empresas del sector, que tienen como objetivo propiciar el intercambio de conocimientos y experiencias entre los agentes educativos con el propósito de adquirir las ideas que faciliten la mejora de su currículum y eficacia formativa. La consejera ha afirmado que la digitalización es uno de los grandes retos de la educación del siglo XXI, contribuyendo a mejorar los resultados académicos y favoreciendo la igualdad de oportunidades. Del Pozo ha informado sobre las iniciativas que se están llevando a cabo en los centros docentes andaluces, enmarcadas en el proceso de transformación digital educativa. La consejera ha concluido añadiendo que la transformación en el ámbito educativo es clave para reducir la brecha digital, a la misma vez que los estudiantes andaluces adquieran las competencias digitales necesarias para aprovechar al máximo su paso por las aulas. En otro orden de cosas, el Grupo Socialista ha denunciado que el gobierno local de José Luis Sanz ha ocultado a los miembros del Consejo Rector el expediente sancionador abierto por la Policía Nacional al Real Alcázar en materia de seguridad. Asimismo, la portavoz adjunta del Grupo Socialista ha advertido de la gestión patrimonial del monumento por parte de su gerente Ana Jauregui. Ayer tuvimos Consejo Rector del Real Alcázar, un Consejo Rector que se produce después de muchísimos meses del nuevo gobierno municipal y el primer Consejo Rector en el que podemos hacer preguntas y que nos contesten a todas esas dudas que tenemos acerca de la gestión del Real Alcázar y lo que está sucediendo. Una de las cuestiones que llevó el Grupo Municipal Socialista fue el tema de la jefatura de seguridad del Real Alcázar, algo que es absolutamente necesario, al igual que la conservación del monumento, y no fueron capaces de darnos una explicación lógica de qué ha pasado desde el mes de junio hasta ahora con el jefe de seguridad del Real Alcázar. Y esta mañana nos desayunamos una noticia en la que dice que la Policía Nacional ha ordenado el inicio de un expediente sancionador al Ayuntamiento de Sevilla, en este caso al Real Alcázar, precisamente por no disponer de la titulación necesaria en la persona que está designada como jefe de seguridad. Nos han mentido, han faltado a la verdad, nos han ocultado información y creemos de verdad que es absolutamente vergonzoso que después de ayer a la una y media de la tarde tener ese consejo rector nos hayamos tenido que enterar por la prensa de qué estaba ocurriendo con la jefatura de seguridad del Real Alcázar. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha explicado que la Comisión Ejecutiva de Urbanismo de hoy ha aprobado la modificación del contrato del servicio de instalación, montaje y mantenimiento del entoldado de las calles comerciales y peatonales del casco histórico, que este año se amplía a vías como Regina e introduce mejoras en el sistema de anclaje más resistentes y menos visibles. Sanz ha señalado que el gobierno local ha desbloqueado y mejorado el proyecto para dotar de sombra a la avenida de la Constitución y están trabajando para que los puentes tengan toldos y en breve se va a licitar el entoldado de Marqués de Contadero. Un total de 27 calles dispondrán de toldos este año que se comenzarán a instalar en tiempo y forma. Los toldos que se instalen serán de nueva fabricación y el coste de este contrato asciende a 270.000 euros por año. También el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha supervisado hoy los trabajos que a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo y Medio Ambiente se están llevando a cabo en el Puente de Triana, en el Puente del Cristo de la Aspiración, en el Puente de Santelmo y el Puente de los Remedios. Sanz ha explicado que la semana pasada comenzaron los trabajos de acondicionamiento del Puente de Triana con diversas actuaciones. Por un lado, se han retirado los elementos externos a la estructura como los candados, carteles y pegatinas de las barandillas y por otro, se han desbrozado diferentes zonas del puente, principalmente las zapatas de sustentación de los arcos. Según palabras de Sanz, se trata de la primera intervención de este tipo desde hace más de 10 años. La Fundación 11 y el Grupo Abades en Sevilla han renovado su compromiso con el empleo de las personas con discapacidad. Ambas entidades han suscrito por cuarta vez un convenio de colaboración bajo el nombre de Inserta. El director general de Fundación 11, José Luis Martínez Donoso y la responsable de recursos humanos de Grupo Abades, Ángeles Martín, han renovado el convenio Inserta que suscribieron ambas entidades en 2010 y que en esta ocasión supondrá la contratación de 20 personas con discapacidad durante los próximos cuatro años en la compañía de ocio, turismo y restauración. José Luis Martínez Donoso ha puesto en valor este tipo de alianzas. Este convenio que hoy hemos hecho con Abades y veníamos tiempo trabajando en el mismo y con ellos pues viene un poco a reafirmar la necesidad que tenemos de afianzar alianzas desde la Fundación 11 para que las personas con discapacidad puedan incorporarse en el entorno laboral. El director de Abades Triana, Francisco Azuaga, quiso destacar la buena acogida por parte de la clientela. Curiosamente la gente lo agradece y nos felicita. Nosotros hemos tenido compañeros que hay veces que hay discapacidades que no son perceptibles visualmente, otras que sí y la gente está muy receptiva a eso. Entonces, primero porque como he dicho antes, profesionalmente son perfiles de trabajadores que funcionan bien. Este acuerdo permitirá seguir colaborando con un grupo que tiene varias áreas de negocio relacionadas con la restauración. Además, al contar con muchas posiciones de cara al público a ayudar a visibilizar el talento de estas personas y a normalizar su presencia en las plantillas. La exaltación de la saeta de Sevilla homenajeará en su cuarta edición a la niña de la alfalfa, Rocío Vega Farfán, celebrándose el 21 de febrero en el Teatro de Capitanía. La sede del Instituto Andaluz de Flamenco ha acogido este acto de presentación para poner en valor la historia y la exaltación de la saeta. El Instituto Andaluz del Flamenco ha acogido la presentación de la cuarta edición de la exaltación de la saeta, que se celebrará este próximo 21 de febrero a las 8 y media en el Teatro de Capitanía, en honor a la niña de la alfalfa. El delegado del Gobierno de la Junta Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, ha repasado una breve historia de la saeta recalcando el nuevo patrocinio de la Fundación Cámara de Comercio y el apoyo de la Bienal de Flamenco. En sus diferentes formas interpretativas, con su espíritu original de promoción y difusión de nuestra saeta flamenca, que sirve a su vez como referente a los cantadores noveles. El acto contará con Rafael de Utrera, La Gilla, Jesús Méndez, Pedro María Peña, La Guitarra y Enrique Casellas como exaltador este año. El presidente del Consejo de Cofradías, Francisco Vélez, ha recalcado a dónde irán destinados todos los beneficios recaudados. Los donativos que se obtengan serán íntegros para la obra social fraternita, que es la obra social del Consejo y la Hermandad de Sevilla, para actuar en el Polígono Sur. El acto contará además con la interpretación de marchas procesionales por parte de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, bajo la dirección de Francisco Javier Gutiérrez. Y que en esta ocasión va a interpretar la marcha Pasa a los Campanilleros por los 100 años, por el centenario de esta obra única, imprescindible, indispensable de nuestra Semana Santa e Iniesta coronada por los 50 años de la coronación. Un acto que quiere poner en valor este tipo de manifestaciones culturales de la Semana Santa, como es la saeta, colocando además en el balcón del teatro una selección de las mejores voces flamencas del panorama actual. Y en Clave Cofrade, la Hermandad del Divino Perdón de Alcosa ha decidido en cabildo extraordinario que el imaginero José Antonio Navarro Orteaga realice las imágenes secundarias del nuevo misterio que tallarán los hermanos caballeros. El escultor José Antonio Navarro Orteaga tallará las figuras secundarias del nuevo misterio de Parque Alcosa. La escena representa la alegoría del Divino Perdón de Cristo a través de la curación de los niños. Asimismo, en el cabildo extraordinario celebrado en la noche de ayer, también se aprobó el diseño y la ejecución del nuevo paso procesional que ejecutarán los hermanos caballero. La Hermandad del Sábado de Pasión pretende estrenar las figuras secundarias en la Semana Santa de 2025 sobre el nuevo paso procesional que lo continuarán tallando durante los próximos años. Les dejamos ahora con la actualidad deportiva de la ciudad de la mano, como siempre, de Fran Campos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes. Victoria balsámica. Tres puntos de oro los que logró el Sevilla Fútbol Club ayer en su visita al Rayo Vallecano. Muy bien para los hispalenses, pero el partido estuvo marcado por una acción lamentable, vergonzosa. Esta que sufrió el jugador sevillista Lucas Ocampos. Un aficionado del Rayo Vallecano introdujo su dedo por el trasero del jugador argentino que consiguió contenerse en una reacción en la que ninguno sabemos cómo podríamos actuar. Parece que va a entrar a la Liga de Oficio para buscar un castigo. Desde luego son hechos absolutamente inaceptables. El jugador, el delantero del Sevilla, se pronunciaba al final del partido con los compañeros de Edazón y también Quique Sánchez Flores mostraba su indignación. Bueno, la verdad que seguramente las imágenes se vieron. Ojalá que la Liga lo tome con seriedad, como toma el racismo, como toma esas cosas. Yo no creo que toda la gente del Rayo sea así, porque la verdad que siempre nos trata con respeto. Pero siempre hay un tonto y ojalá que no pase en otros ámbitos, porque si pasa en el fútbol femenino sabemos lo que puede llegar a pasar. Me contuve porque tengo dos hijas y ojalá que el día de mañana no le pasen. Así que esperemos que toman la represada que tienen que tomar y ojalá que un tonto como esto no mancha a la afición, que la verdad se comporta muy bien. Gracias. Yo no lo he visto y probablemente no lo vaya a ver, pero en cualquier caso sí me ha explicado lo que ha sido. Y qué está pasando con las mentes de la gente que entra a los estadios. Yo creo que esto hay que dar una vuelta. A mí me preocupa mucho que más allá de las edades y más allá de los comportamientos tan extraños y las cosas tan raras que pasan en los estadios. Hacemos muchas cosas bien y en cambio la seguridad y lo que ocurre es que hay un montón de cosas que se nos escapan y que no estamos preparados. No sé, hay muchas cosas que revisar a nivel de seguridad y a nivel de comportamientos. No, yo creo que no vale todo. No vale todo en los estadios, no vale todo. Y entre lo que no vale está tener gente que no está preparada tan cerca de los jugadores. Y en el Real Betis Balompié protagonista William Carballo, pero no por un asunto deportivo. Esta mañana ha tenido que acudir a los juzgados de Sevilla para declarar por ser investigado en un supuesto delito de agresión sexual. Lo ha hecho durante 30 minutos y como ven, posteriormente se ha marchado a entrenar con total normalidad. La jueza la ha dejado marchar sin medidas cautelares mientras que se resuelve la investigación. El jugador ha comunicado mediante sus redes sociales su total inocencia y desde luego su disposición para que las actuaciones judiciales lleguen a buen puerto y demuestren, como decimos, su inocencia. Sufre una lesión que le va a tener apartado de los terrenos de juego entre 6 y 8 semanas. Pero lo importante, el Betis opta por un tratamiento conservador. Esta mañana hemos visto al jugador de Arroyo de la Miel por la Ciudad Deportiva con un aparatoso vendaje en su zona isquiotibal. De la pierna izquierda, desde luego, isco que no pierde tiempo ya pensando, ya actuando en su reaparición. Al igual que a Josep Pérez, al que también ven con un vendaje, en este caso en el tobillo derecho, el futbolista canario va a reaparecer evidentemente antes que el de Arroyo de la Miel. Se espera que esté disponible para Manuel Pellegrini de cara a ese choque de Conference League el próximo jueves, no esta semana, la que viene en esa eliminatoria ante el Dinamo de Zagreb. El tiempo para este miércoles 7 de febrero se espera encapotado desde la madrugada hasta mitad del día, aunque la nubosidad se reducirá a partir de las 12 de la mañana con brisas de viento en dirección norte. La temperatura máxima apenas alcanzará 19 grados en Sevilla y los valores mínimos rondarán los 9 grados. ¿Qué tenéis en común Cervantes? ¿Lorca? ¿Machado? ¿Y tú? El amor por Sevilla. Pero recuerda, a Sevilla un gesto le vale más que mil tequieros. Unemos Sevilla. Lipasán, Ayuntamiento de Sevilla. Hoy queremos recordarle que aún pueden conseguir su entrada para disfrutar de un espectáculo inigualable. Su protagonista es el añorado Pascual González, que renacerá en 2024 para volver a cautivarnos con un inigualable espectáculo musical que no dejará a nadie indiferente. Se trata de Padre Nuestro, el legado cofrade de Pascual González. Con esta obra que nos llega de la mano de Grupo Mundo, nos marchamos. Hasta mañana. ¡Esa chica está de oro! ¡Como anda, bien la lleva!